Amigas, amigos, muy buenos días. Les saluda su amigo y su servidor Miguel Cano. Bueno, pues nuevamente este dominguito familiar nos encontramos ubicados en el jardín Ana María Gallaga, aquí en mi querido Pénjamo. Bueno, amigas y amigos, vamos a dar un recorrido por este hermoso jardín en este domingo familiar. ¿Y cómo podemos apreciar, amigas y amigos? Bueno, pues el protocolo de seguridad por parte del gobierno 2021-2024 sigue aquí en el jardín. Vengas y amiga, vengas y amigo aquí al jardín principal. Bueno, como ustedes pueden apreciar, ya se encuentran instalados los puestos de temporada. Donde hay un extenso surtido de flores, dulces, las coronas y otras cositas más. Como podemos apreciar, también hay un extenso surtido, cubrebocas y ropa. ¡Venga! ¡Venga! vean estas hermosas coronas amigas y amigos bueno pues nos encontramos ahorita ubicados aquí en el jardín principal aquí en mi querido Pénjamo el día de hoy domingo domingo familiar el domingo 31 de octubre bueno pues aproximadamente son las 11 con 26 minutos y nos encontramos aquí recorriendo los puestos de temporada en mi querido Pénjamo ¿Dónde podemos encontrar las flores y los ramitos como los que usted puede encontrar? apreciar en la filmación y bueno pues en las entradas de este jardín ya se encuentran los protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 venganse amigas y amigos venganse al jardín a probar los deliciosos dulces las calaveritas vengan a comprar las flores las coronas a vivir nuestras tradiciones nada más únicamente amigas y amigos los requisitos acudir con el cubrebocas y utilizar el gel antibacterial guarde su sana distancia y así podremos seguir continuando y disfrutando en una tarde bella aquí en mi querido Pénjamo en el jardín principal Ana María Gallaga bueno mis amigas aquí los esperamos para que vivan juntos nuestras tradiciones con esto me despido les saludo a su amigo y su servidor Miguel Cano que tengan una excelente tarde les deseo lo mejor de lo mejor y hasta la próxima ¡Gracias!